No, mira, ya no ahora porque me muere, pero le hubiera pensado esa posibilidad de la... Y vos que te, digamos, hay una triple fila y no pasa nada del piste que pasa el camioncito. No puede pasar nada, tenés que irte de contramano por la otra, que también es triple fila, o sea que hasta que a la señora no se le ocurre dejarle el perro al portero y subirse a la camioneta, vos podés estar esperando, si además podés abrir negocios que están habilitados, como un tipo que te dé suero cuando hace calor, que te dé suero en los semáforos, otro que te dé alimentos no perecederos, antibióticos. Mirá, pero qué descubrimiento el tuyo, porque viste que en otros lugares vos dejás el auto, parás 35 segundos y ya pasó el camioncito y te hace la multa. No, no, porque yo siempre veo la parte buena de este país, porque no lo sabes, a ver, ¿en qué país del mundo vos podés llegar con el auto estacional en triple fila, en el medio de la avenida y bajarte a dejar un perro? No, no conozco. Ah, veá, no conocés, ¿por qué no conocés? No tenemos nosotros. Escuchame, ¿en qué país del mundo el taxista va con el brazo afuera acariciando el asfalto, con ese amor que tiene por los porteros? Y cuando vos le decís, por lo apuraste, que yo también laburo, hermano, te puteo. Esa cosa de Rolando Rivas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Es única Buenos Aires. Hablando de esto, ¿no? Lo te lo mencioné. Bueno, qué sucia está Buenos Aires, Barbie, qué sucia. Ay, bueno, bueno, bueno. Si te dedicaras al reciclaje, dirías, tengo una fuente de laburo en cada esquina. No, claro, bueno, pero reciclaje, digamos, ordenado, qué mugre que hay. Sí, está muy fea, está muy fea Buenos Aires. Yo, ahora está nuevo este intendente, no se le puede pedir nada. Sí, pero prometió cosas rápidas, dijo. Sí, pero ya, por ejemplo, tiene que sacar la bicicenda del libertador, tiene que mandar a la policía, en cambio de pararte cuando volvés de laburar, que están esos de amarillo que no entienden nada, y tienen la alma de hijos de Pinochet, porque te maltratan. ¿Viste que te maltratan? Sí, sí, sí. ¿Entendés? Mandarlos a levantar todos los autos, están en doble fila por Monro. No, eso es tremendo, es tremendo. Es una cultura allá. No, mirá, yo te digo, vos observalo. Cuando entras por Monroel del libertador, hay dos lavaderos de auto. Entonces está la bicicenda. Ah, sí, lo conozco, claro. Y los tipos que van a lavar el auto y paran ahí, y del otro lado los que secan el auto. O sea, hay paisajes maravillosos que vos, claro, vos estás en otra cosa, no lo sabés aprovechar. Pero imagínate, ¿dónde te permiten un lavadero que puedas en el medio de la calle estacionar los autos que van a entrar? Sí, claro, una maravilla. Es maravilloso, es todo para potenciar Buenos Aires. Sí. Ahora podés pescar en los bosques de Panermo, bagres, dorados, urubíes. Y además, a la noche tenés un acercamiento a la fauna y ahora van a ser viajes guiados del flautista de Jamelín. Porque las ratas... Las ratas que hay, sí. Las ratas que te corren por la calle, viste, salís de una parrilla, te sienten olor a humo y te empiezan a correr. Totalmente, pero digo, qué barbaridad, cómo es esto. Te repito, viste que Macri dijo, no, ahora comienza una nueva gestión, un nuevo ciclo de todo esto, aquello, bla, 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 bla. Han pasado tres meses, querido, y no... La ciudad está peor, ¿eh? Está peor y ya venía mal con la reta. Sí, claro. Cuando hizo la campaña y se olvidó de Buenos Aires, viste, va a estar bueno Buenos Aires. No, es bueno decirlo, porque si no sabés qué pasa en eso, me parece que en capital hacen las cosas bien y en provincia mal, no hacen mal todo a todos lados, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Igual yo, en Macri confío, yo conozco cómo hizo Vicente López. Por ahí... Mirá, sí, claro. Por ahí tiene gente que no se lo cuenta, pero contémoselo para que mande... Yo con la reta me cansé de denunciar las calles estas y nunca me dieron bola. Uh, sí. No, no hacen nada, no hacen nada. Pero lo que te da bronca es que después vos estás en un lugar a lo mejor y estás bien estacionado y vienen y te hacen la multa. Bueno, a un camarógrafo del canal por estar un poquito fuera de la raya le llevaron dos veces la grúa, le llevó el auto. No. Pero porque estaba estacionado, bueno, ahora vos podés... En triple fina se puede. Totalmente. Mirá, me vas a acordar, una vez pasó en el 2019, siempre me acuerdo, ¿no? Había ido a presentar un concierto en la Facultad de Derecho. Entonces, un sábado, estaciono en un lugar, ahí y había un policía, le digo, mire, ¿se puede estacionar acá? Sí, Nelson, ¿cómo le va? Nos sacamos una foto, que esto... Se lo llevaron. Tranquilo. Bueno, cuando vuelvo el auto no estaba. Yo pensé que me lo habían robado. Sí, claro, con tanta seguridad. Entonces, un señor que había ido a Nelson, sí, sí, me busca el auto, sí, se lo llevaron. ¿Quién se lo llevó? La policía. Así que tuve que ir ahí a la vuelta, le digo, pero usted no me dijo. Le digo, pero el policía me dijo que me la podía quedar. No. Jamás le dije eso. No, lo que él dijo fue, se puede estacionar, lo que no está es permitido. Pero... Pero... Nada, San Increíble. ¿Qué, te negó que te había dicho eso? Sí, 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 absolutamente. Así que tuve que pagar la multa, por supuesto. Y después mostraba la foto, y decía, mirá, esta me la saqué, y al tipo sabe que después le llevaron el auto. Sí, totalmente. Pero siempre me acuerdo, se puede estacionar, sí, Nelson, por favor, nos sacamos una foto. No, es una locura. No, todavía no llegaron a acomodar. A mí, ¿sabes qué me da bronca? Que mandaron los agentes de tránsito a la calle a Ucarguita. Pero eso no es prolija. Eso no es prolija. Totalmente, ¿no? Se ve claramente, se ve claramente, Babi, ¿eh? Igual, Nelson, imagínate que en mi condición de sex symbol, yo vengo corriendo con el auto, porque vienen cientos de mujeres en auto atrás mío, y yo tengo que tener la calle abierta. Totalmente. Porque, ¿eh? Babi, vos llegás y se abren las aguas del Jordán. Pero claro, Nelson. Ahora, ¿puedo abrir las aguas del Jordán o puedo abrir esta mierda de Kramer? ¿A vos te parece? Pero a la mierda con los mandamientos, Nelson. No, yo ya no doy más. Bueno, ¿no estuviste en el acto ayer? No. Ay, yo... Yo me había inventado dos o tres historias para contar que eran muy tiernas y no me las dejaban decir. Mirá. Fue tremendo lo de Carlotto, fue tremendo, fue tremendo. Contame un poquito, medio segundo, poneme al tanto. No, porque eso que ella llamó a... Bueno, hay que terminar con este gobierno de cualquier manera, es una expresión golpista. Bueno, es una señora golpista, Carlotto. El que la quiera ver con ojo de ternura no es la abuela de Camperucita. Mirá, yo te confieso, eso, Babi. Yo conocía, o por lo menos querí conocer otras telas de Carlotto. No, no. A ustedes les enseñó todo. Es tremendo, es tremendo. Y después también creo que, y con el otro término ya te dejo. No, no me molestás. Creo que el gobierno perdió una oportunidad ayer de dar una versión completa, porque lo que mostró, pero perdió la oportunidad de decir, mire, el 24 de marzo hubo un golpe de Estado que generó esto, esto, que repudiamos, pero a su vez pasó esto, y esto, y esto, ¿no? Hubo un video, hubo un video muy bueno que hizo, ¿cómo es el que era el marido? El Tata Joffre. Muy bueno, explicando todo. Creo que sería que termina la época del invento y la mentira, ¿no? No, sí, sí, sí. Creo que le faltó, Babi, haber reconocido lo otro, ¿sí? Que también ocurrió, el golpe de Estado, el terrorismo de Estado y demás. Pero, en fin, la Argentina es un viaje al pasado permanente, ¿sabes? Porque lo que hoy la gente está esperando es que se discutan de los problemas del hoy, ¿sabes? Obvio. A nadie le importa, a nadie le importa eso. Es más, te cuento, le importa va a ser política. Y esto lo digo yo, y no lo decís vos, ¿no? Yo lo que no puedo creer, cuando acudí a Plaza de Mayo y aplaudía que pasaba la doctora Esteves, de ahora, que había sido profesora mía en El Salvador, fue la primera que trabajó en el HIV, y atrás la comunidad homosexual. Y yo aplaudí y lloraba, emocionado, porque habíamos entrado en un terreno, como ahora, creemos que estábamos en democracia. Yo no puedo creer nunca en qué porquería se convirtió Carlotto y Bonafini. Y Pérez Esquivel. En qué porquería se convirtieron. Es lo mismo que si Robin Hood terminaba robándole a las viejas con el arco y la flecha en Canterbury. Yo te puedo asegurar que no sé de cómo se han degradado tanto y no se dieron cuenta. Si es por plata es la peor de las prostituciones. Y si es por ideología no la tienen. Y a medida que pierden credibilidad en la gente que pasan a ser una estampita, más mienten y más golpean porque necesitan protagonismo. Sí, sí, sí. No, no, no. A mí me da pena. Voy a decir esto, Bavi. Me acuerdo de una de las últimas conversaciones que tuve con Esther acá, Roto. Antes que, lamentablemente, llegara el kirchnerismo. Dije, mire, tú eres una persona importante por lo que representa como tal. No entre, no entre en el juego de la política del kirchnerismo porque la va a dañar. Pero bueno, en fin, la realidad demuestra que así fue, ¿no? Lamentablemente. Pero no te quepa duda que se dejaron tentar por las mieles. Bueno, el kirchnerismo todo lo que pudo comprar lo compró. Y ella también. El kirchnerismo cosa que toca el kirchnerismo lo destruye. Lo destruye. Bueno, menos mal que nosotros estamos vacunados contra el dengue y contra el kirchnerismo. Gracias a Dios. Te mando un beso, Nelson. Te mando un abrazo grande, Bavi. Muchísimas gracias. Un buen programa, ¿eh? Un beso. Chau, chau.